Bueno, vamos a hacer un problema de proporcionalidad compuesta. La proporcionalidad compuesta es aplicar la proporcionalidad cuando intervienen más de dos magnitudes. Por ejemplo, vamos a hacer un problema simple de proporcionalidad compuesta que dice Cuatro operarios limpian 500 metros cuadrados de césped en dos horas. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto limpiarán seis operarios en tres horas? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar qué me está preguntando. Me están preguntando los metros cuadrados que se van a limpiar. ¿Vale? Entonces, esa magnitud la voy a poner a la derecha del todo. 500 metros cuadrados. Y las otras dos las voy a poner seguidas. Cuatro operarios. Dos horas. Y la pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados limpiarán seis operarios en tres horas? Primera parte, expresarlo correctamente. Y poner siempre lo que me preguntan a la derecha. ¿Vale? Segundo. Identificar las relaciones con esta variable. Por ejemplo, ¿a más operarios limpian más metros cuadrados o menos metros cuadrados? Más. Pues la relación entre los operarios y los metros cuadrados es directa. Y cuantas más horas echen que van a limpiar, más o menos. Entonces, cuando son directas se ponen fracciones iguales a como están colocadas aquí. Y cuatro sextos por dos tercios tiene que ser igual a 500 partido de X. Y ya solo me queda despejar la X. Cuatro por dos es ocho. Seis por tres es dieciocho. Quinientos partido de X. ¿Y ahora qué hago? O X es igual a dieciocho por ciento entre ocho. ¿Por qué? Porque te lo sabes de memoria. Bueno, pues lo que pasa es que por ecuaciones esto que está dividiendo pasa aquí multiplicando. Y esto que está dividiendo pasa aquí multiplicando. Y ahora el ocho pasa dividiendo. Quinientos por dieciocho partido ocho. ¿Cuánto es eso? Mil ciento veinticinco metros cuadrados. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hay que ver si tiene sentido. Sí tiene sentido porque son más operarios durante más horas. Entonces, ¿tiene sentido? Por supuesto que lo tiene. Uno. Uno. Uno.